Hola muy buenas a todos, vamos con una apertura de la baraja temática de Krioge Así que vamos a, como siempre estamos acostumbrados, abrir Ahora esto por aquí Dejamos por ahí Esta sería la baraja, vamos a abrirla Y viene como siempre el listado de cartas, que sería este de aquí Los contadores y por último nuestra zona temática para luchar Aparte viene una moneda, que sería la de Krioge Que viene bastante bien No sé si se aprecia, a ver si le considera, ahí está Porque estas monedas, la verdad es que me gustan mucho las monedas de la baraja temática O sea, fijaos, tengo aquí la de Grudum Para que veáis que son bastante curiosas, ¿no? Así que vamos a ello, dejo el código online como siempre En primer lugar os enseño la carta de Krioge foil o como la queráis llamar Y vamos a abrir la baraja de cartas Pasa exactamente igual que con la baraja de Grudum Vienen cuatro energías puestas del revés No sé por qué Y empezamos con energías de tipo Fuego Pasamos a las energías tipo Agua Un Baldrain Un Sphil Una de Fuego, biciagrobática Un Mood Keep Un Barboach Un Bullpix Un Torchic Un Combusquen Un Marstomp Un Sidra Otro Sphil Carta del Profesor Un Horsea Una Energía Un Sileo Un Feibas Ibeni Energía Krioge otra vez Milotic Bullpix Mood Keep Sphil Whiskas Observaciones del Profesor Avedul Entusiast Estudiante Biciagrobática Ebol Refresco Un otro Barboach Energía Lote de Agua Fresca La verdad es que la Baraja es muy similar A la de Kiogre Digo Sí, a la de Brodul Son muy similares Vendría Sphil Otro Torchic Un Horsea Un Sileo Un Cambio Un Fibas Mar Agitado Otra de estas Bullpix Con Busquen Marstomp Y Carta del Profesor Vienen mucha Mucha Carta Buena La verdad Para empezar a jugar Pero Como siempre digo Es un mazo temático Habría que cambiar Algunas cartas Así que Bueno La caja Que nos la he enseñado Es Igual de bonita Que la de Brodul Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en otro Hasta luego ¡Suscríbete al canal!